El Ministerio de Justicia anuncia sanciones ante la especulación. Es que todo tomate está más caro. Todos los que están vendiendo aquí, col, brócoli, escuelas, a 10 pesos. Diferentes operativos se realizaron desde tempranas horas de esta jornada en los más de 78 mercados de La Paz y El Alto, para evitar especulación en los productos de la canasta familiar. No hay esa hora, no hay. A lo que quieren ellos, porque ellos dicen que mucho les cuesta traer, hacer llegar hasta aquí porque no hay transporte. Según esto también voy a hacer mi reporte y mi informe, para que se puedan tomar algunas medidas, por favor. Las diferentes autoridades advierten controles más rigurosos, además de puntos habilitados para garantizar el peso justo. Desde mañana ya vamos a empezar a sancionar, porque ya vamos haciendo dos días de concienciación a los vendedores. Pese a que el decreto supremo establece que una persona por familia debe ir a comprar al mercado, se pudo visualizar que en algunos casos, desde tres a cuatro miembros de una familia realizaban las compras. ¿Uno por familia debería salir al mercado? Sí, nosotros somos diferentes familias. Mis primas es... ¿Viven en la misma casa? Sí. Con parlantes en manos, guardias de seguridad concientizaban a la población para cumplir la cuarentena y evitar salir de sus viviendas. ¡Viven en la misma casa!